La marcha de los cuatro suyos consistió en una movilización popular realizada en el Perú en los días 26, 27 y 28 de julio del 2000. Encabezada por Alejandro Toledo, Carlos Ferrero Acosta y David Weisman, líderes del Partido Político Perú Posible y secundado por diversos movimientos sociales, partidos en su mayoría de izquierda pero también de centro y de la derecha democrática. El motivo de esta marcha fue la acusación de fraude que rondó la tercera elección consecutiva de Alberto Fujimori como presidente del Perú. Queridos compatriotas, en los últimos 10 años hemos derrotado juntos a muchos enemigos de la patria, como el terrorismo, la hiperinflación y el fantasma de la guerra. Ahora le toca el turno a la falta de trabajo. En 1996 Alberto Fujimori inició maniobras ilegales para presentarse por tercera vez como candidato, desatando la controversia política en torno a la Constitución al promulgar una ley denominada de interpretación auténtica de la Constitución, en la que se facultaba a sí mismo para presentarse por tercera vez a la presidencia a pesar de la Constitución recientemente promulgada lo prohibida textualmente. El argumento de esta ley señalaba que si bien el artículo 112 indicaba que el presidente puede ser reelegido solo en un periodo inmediato o después de transcurrido otro periodo constitucional, la elección de Fujimori del año 1990 no contaba porque no se encontraba vigente la Constitución de 1993, sino la de 1979. La ley fue promulgada el 23 de agosto de 1996, quedando Fujimori acto para postular la presidencia en las elecciones generales de 2000. El 9 de abril de 2000 se realizaron las elecciones presidenciales, siendo Alberto Fujimori y Alejandro Toledo los favoritos para ganar la elección. Los diversos sondeos de boca de urna y los flashes electorales anunciaron a Alejandro Toledo como vencedor por un margen de 10% en contra de Fujimori, pero horas más tarde en resultados oficiales daba como el ganador a Alberto Fujimori. Ante este fraude, Alejandro Toledo desistió de participar en la segunda vuelta electoral y por consecuencia de esto, Alberto Fujimori salió victorioso. Tras el triunfo forzado que obtuvo el gobierno en elecciones con un solo candidato, Toledo propuso una marcha nacional de los cuatro suyos hacia Lima para el 26 de julio, dos días antes de la eventual proclamación de Fujimori. El día 25 de julio de 2000, centenares de peruanos llegaron a Lima, desde distintos puntos del país para participar de la primera fecha de la masiva marcha frente al Congreso de la República de Perú. Día en que los congresistas electos asumen su cargo y en misma jornada en que los legisladores opositores podrían declarar la vacancia presidencial si lograban reunir una mayoría suficiente de 61 congresistas. Fue llamada Marche de los Cuatro Suyos recordando el nombre de los cuatro puntos cardinales y simbolizados los cuatro religiones en que se vivía Tahuantizuyo, el Imperio Inca. El 27 de julio desfilaron milos de peruanos por los cuatro suyos ingresados por la avenida Bolivia, Chinchayisuyo, Rosberg, Contisuyo, Paseo Colón, Avenida Wilson, Coyasuyo y Plaza Macocapac, Avenida Grau, Antisuyo. Después tomaron posición frente al estrado colocado a un lado del Palacio de Justicia, dando paso a una ceremonia de jura de la bandera. Terminada la ceremonia, inició el mitin con la participación de líderes democráticos como el expresidente Raúl Alfusín. Luego, Alejandro Toledo se dirigió a las masas. La marcha tuvo como punto central el 28 de julio, que coincidió con la celebración de fiestas patrias en el Perú y la juramentación de Fujimori como presidente por tercera vez consecutiva. Ese día se destacaron movilizaciones populares durante las cuales atacaron importantes lugares públicos y privados. En medio de protestas, la sede del Banco de la Nación fue incendiada como consecuencia de una explosión que posteriormente se descubrió que fue provocada desde el interior del inmueble. En ella se encontraron seis guardias de seguridad, los cuales murieron intoxicados por el humo. Vladimir Montesinos consiguió que se infiltraran matones y policías encubiertos en la marcha. Debido a esto, la marcha dejó de ser pacífica, ya que los matones y los agentes encubiertos comenzaron a saquear dentro de la ciudad. La policía reaccionó con chorros de agua, bombas de gas lacrimógena y con la fuerza bruta. La marcha se progarró durante toda la noche del 28 de julio hasta la medianoche del 29. Hubo cientos de detenidos por los disturbios. Fujimori usó los hechos para acusar a Toledo y abartarlo de los sectores moderados de la sociedad que lo apoyaban. La prensa y los medios electrónicos solo emitían noticias que pasaban por el filtro del gobierno. A pesar de todo esto, la marcha pasó a ser un gran símbolo de la resistencia a la presidencia de Fujimori. Entre los principales participantes destacaron los estudiantes de diversas universidades, institutos e incluso colegios. Entre los estudiantes universitarios, los que más se movilizaron en masa fueron los estudiantes de la Católica y los de la Universidad de Lima. Esto demuestra que no fueron los sectores tradicionalmente politizados e identificados como la izquierda los que lo hicieron. Una de las consecuencias que dejó la marcha de los cuatro estudios en la actualidad fueron los surgimientos de las protestas y movilizaciones sociales a nivel nacional o en Lima en contra de los actos corruptos y de los actos antidemocráticos. Otra consecuencia de la marcha de los cuatro estudios en la actualidad es la negación al fujimorismo y a otro gobierno fujimorista.